Primero te quiero más, no se va a hablar muy seguido, así que antes que nada, te quiero que te agradecemos. ¿Cómo estás viviendo todo este momento? Imagino que es algo nuevo para el tema de mañana, estás acostumbrado a los medios y eso para los chicos. ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, es una decisión de los chicos, de la cara con esto, de la cara con el tema del Brasil, en Bailande, bueno, ellos... Están ilusionados y bueno, si les gusta, yo ya hice... Lo que tuve que hacer yo, cuando tenía 19 años, lo hice, los pies, los dedos... Claro, es una buena experiencia para ellos y bueno, no me parece mal. Se me tuvo mucha popularidad acá, pero en el caso de ellos, ¿les modificó algo en la familia esto que haya repercutido tanto en los medios? No, no, no es una mala experiencia para acá, que no es de las cosas, realmente es una persona que laummaga de ellos no jugaban acostumbras, pero bueno, y se fueron acostumbrados, ya tienen jugados de acuerdo. Ellos más o menos se habían perdido un poquito, sabiendo que los padres siempre tuvieron, si puedo, siempre un poquito después to Bueno, yo por ходor de fútbol obviamente todo el tiempo, estaban acostumbrados en el hecho y ahora les tocó el protagonismo un poquito a ellos arranca un poquito así, un poco de diversión pero bueno, ahora la cosa es mucho más profesional y bueno, ellos la toman un poquito así y bueno, me parece bien si les gusta, está bien ¿Cómo es el tema de la prensa? que muchas veces por ahí le pega mucho por ahí a Mariana por ahí por el tema de la frivolidad le entran o por ahí con la prensa por ahí discuto, los chicos, el otro día por ejemplo llegaron tarde la presentación, se los criticó mucho pensá que los estigmatizan ustedes por una cuestión la verdad que no tengo idea sobre esas cosas ni siquiera me interesa opinar es como que no miran teles como que no le dan mucha bola ese tipo de cosas bueno, pero siempre va a ver la verdad que te digo la verdad como yo no miro mucha televisión la verdad que no, estoy muy enterado pero si llegaron tarde, bueno si alguien les tendrá que decir algo es como si llegara tarde un partido es bueno ¿no? si, es como serán los productores es diferente, viste es diferente, pero la verdad que no estoy muy enterado de este tema así que no, no te puedo decir mucho como si, bueno, tienen que rezar que los reten no es que los vas a andar apañando no, bueno, ellos sabrán, no sé la gente supongo que se maneja ya sabían de este tema si llegaron un poquito tarde pero la verdad que no te puedo decir mucho las dos últimas preguntas hablan mucho de los rumores por ahí de la relación como estaban con Mariana ¿están bien? no, no voy a mirar nunca de mi vida privada ni de nada ok está bien, pero obligadas el tema de Diego alguna opinión sobre lo que le está pasando esto de... no, tampoco, no ¿hablas con él? eso sí, la relación la tienen con Diego, digo sí, obvio es un amigo, Diego es un amigo y siempre va a ser un amigo pero preferís aclarar lo que pasó últimamente no opinar no, no, no voy a opinar cada uno tiene su vida es muy fácil opinar cuando no conoces la gente la gente convive 24 horas cada pareja sabe entonces se dicen muchas cositas y es muy fácil opinar cuando sabés solamente una cosita sola muchos creen por eso que eras del entorno de él y se meten sin saber porque escuchás o porque escuchaste a alguien molesta, te imagino, ¿no? no está bien no está bien eso muchísimas gracias chao